En el año 2014 se pone en marcha en la Universidad Nacional de Río Cuarto la Olimpiada, la primera de Educación Física. Y vino para quedarse, hoy dio inicio en horas de la mañana, la sexta edición con una presencia importante de estudiantes y de docentes. Está el profesor Claudio Aruza, bienvenido, gracias por acompañarnos, para compartir con nosotros pormenores de esta instancia. Bueno, ¿cómo ha sido esta vivencia a lo largo de todos estos años? Bueno, por allá en el 2014 comenzamos con este proyecto de idea, en ese momento nosotros queríamos, sostenemos el objetivo de poner en juego tanto lo teórico y práctico de nuestra carrera, parar las clases durante tres días, creíamos que era necesario hacerlo y de esa manera que nuestros estudiantes, dividido en cuatro colores, formaban parte de diferentes actividades académicas, lúdicas, deportivas y artísticas, que es un poco, digamos, en los cuatro ejes en los cuales se enmarcan todas nuestras asignaturas. Lo que veíamos nosotros en imágenes y de repente cuando pudimos asomarnos al anfiteatro era un gran despliegue, un disfrute de parte de todos los asistentes, lo estamos viendo en imágenes en este momento, el colorido, las ganas, hay toda una preparación previa, ¿no? Sí, la verdad que los chicos esto lo vienen preparando, en esta ocasión nosotros las cinco anteriores les hicimos en el mes de octubre en el marco de la Semana de Educación Física, a solicitud de ellos, y esto también cabe destacar que este año se incorporaron como grupo de delegados en la organización y dando sugerencias, ideas, los alumnos también, como también la incorporación de los docentes en los diferentes colores. Para nosotros estamos participando en distintas actividades que nos agradecían, de alguna manera los docentes. Como parte del equipo, ¿no? Como parte del equipo, exacto, exacto. Más allá que, bueno, por supuesto, en los casos que nos toca ser, digamos, a cargo de algún deporte determinado, en ese no podemos participar, pero sin cualquier otro o en las actividades académicas no podemos participar, sin las artísticas, en la presentación, que esto hace referencia y borrar el cien, que lo hacíamos en el anfiteatro, participamos de hecho. Entonces, bueno, cuando se cierra, dicen lo que venimos haciendo en octubre y este año sugerencias de los alumnos, producto que en octubre generalmente es tan práctico, parcial y demás, solicitamos hacerlo en medio de agosto. Así que, bueno, estamos en plena acción y sí, ellos vienen preparándolo. Yo puedo decirte que en esta época, antes de las ocasiones de julio, durante las ocasiones de julio y en estas últimas dos semanas, prácticamente todas las noches se están reuniendo y piden salones para el Estado, en vecinales, en una casa, porque depende de las actividades, se van como organizando en grupos y como la presentación es bastante generalizada, como también las actividades artísticas forman parte mucho de los chicos, entonces se van organizando porque tienen como ítems a considerar, tanto en la presentación como en la artística. y, bueno, hay mucha preparación y juntada y lo bueno de acá es que atraviesan todos los cursos. Por lo que vos decís, es todo un desafío, ¿no? Sí, sí, y digamos, se dividen por color, en cuatro colores los chicos y, obviamente, que una vez que le toque el color, en este caso, segundo, tercer y cuarto año, ya los sostienen, hasta los de la licenciatura que también participan, y entonces cada año se va dividiendo, primer año se agregan a cada color y, bueno, enseñarles cómo es toda la mecánica de la Olimpia, y a su vez, eso, obviamente, utilizan eso, como te decía recién, esto atraviesa, hay un porcentaje de alumnos, de primero, de segundo, de tercero y cuarto, entonces tiene que ser cuestión social, esa parte de vinculación, que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Que se conozcan del primero a cuarto año, que por ahí antes o no en todas las carreras se da, ¿no? Más allá de que ellos vivencien muchos espacios en común y demás, pero nos parece que esto es una oportunidad distinta. Claudio, vos mencionaste, separan las actividades académicas habituales, digamos, para generar esta propuesta, este espacio. ¿Cómo lo vivencia individualmente cada estudiante, el docente? Bueno, el docente ha sido nuestro responsable, nosotros nos dividimos todos en grupos para hacernos responsables de cada una de las actividades, y, bueno, con el compromiso, por supuesto, y responsabilidad que nos corresponde, y los estudiantes están muy pendientes de esto. Es más, o sea, ahora este año que nosotros formamos parte del grupo, nosotros pasamos a ser parte del grupo en WhatsApp, y nos juntamos entre el lado, nos juntamos en otro lado. Hay toda una expectativa, ¿no? En torno de lo que se va a hacer, cómo, de qué manera, el vestuario, por qué uno puede ver ahí, ¿no? Sí, nos hicieron hacer una remera. Un despliegue importante. Claro, por eso te digo que esto ya, digamos, si bien se sabía la fecha, la organización inició antes de vacaciones en julio, encarga de la remera, bueno, todo lo que significa la organización esta, ¿no? Y después de elementos, y, bueno, si la rebuscan, en el sentido de, nosotros siempre le decimos de que no gasten de su bolsillo, que vean los materiales descartables, bueno, como ahora han visto ahí, utilizan caños plásticos, cartón, bueno, obviamente que todo el material que tenemos dentro del profesorado está a disposición, pero se lo rebusco más, la verdad que... La creatividad es pura. La creatividad y, sí, y algo que para nosotros es fundamental. El entusiasmo. La gestión, la autogestión grupal, para nosotros es fundamental, porque en definitiva ir a lo mejor a conseguir un bombo, un tambor, a un club, a un humor, a pedirlo, eso, del hecho de ir a hablar y gestionar todo, ya lo van, de alguna manera se van formando y, bueno, también los posibilidades de evolución, bueno, todas esas cosas que hace la carrera nuestra también, así que, bueno, un contenido muy lindo. Claudio, ¿cuál ha sido la finalidad que originalmente ustedes se plantearon? ¿Ha cambiado a partir de ese primer lanzamiento que se hace de la Olimpiada? ¿Ha cambiado en el transcurrir, en el devenir de los años? Sí, sobre todo, hoy casualmente, pues, utilizamos eso, en la cuestión del sentido de pertenencia, ¿no? Tanto la carrera propiamente dicha, ¿sí? Como también, bueno, obviamente, no podemos, digamos, tener en cuenta que no existe la parte competitiva, o sea, si bien una competencia es sana, no llegamos nunca, tuvimos problemas de conducta, de comportamiento, ¿no es cierto? Porque a su vez, que hay algo que no expliqué, que es fundamental también, en todas las actividades que se pueda, básicamente, en el deportivo, los chicos también hacen planillas, arbitran, ¿no? Poniendo en práctica lo que por ahí aprenden, en las propias disciplinas, ¿sí? Conjuntamente con el docente, o sea, hay una cuestión de mancomunado trabajo, y yo creo que el sentido de pertenencia, tanto en su propio color, responsabilizándose por la defensa de un equipo en particular, pero también eso hacia la carrera. Entonces, hoy lo demostraron los delegados en el trabajo previo que hicieron conjuntamente con nosotros, donde ahí se olvidaban de los colores, se ponían como grupo de gestión, como grupo de trabajo conjuntamente con nosotros, en toda la organización, en el maíz, como te decía, prácticamente las ideas y sugerencias que dieron, se los cumplimos al 100%, porque nosotros creemos que si ellos traen, lo dicen y lo fundamentan, es porque algo debe hacer que lo debamos cambiar, y bueno, en ese sentido, acordamos todos con ellos, y bueno, y eso hace también una cuestión de mejora del vínculo entre la relación del estudiante con los docentes, ¿no? Cada apuesta a un evento, digamos, hace que uno repase, revea, y empiece a poner, o a anotar, o a escribir, a poner en consideración cuestiones que quiere que se maduren, sean diferentes, ¿hay algo de eso ya plasmándose a futuro? Lo ha habido, e incluso terminamos recién la presentación, y nos juntamos todos los docentes que estábamos presente, que han sido más del 60% del cuerpo de docentes, y charlamos más cerca de la presentación, y ya anotamos cuestiones para la próxima, el año que viene, porque bueno, porque si no, se olvida, ¿viste? O sea, va a decir terminón, y hasta el año que viene, en cambio ahora, yo le decía a mi profe que tiró 4 o 5 cosas, bueno, hay que anotarlas, para ya tener en cuenta, y así lo vamos mejorando día a día, este, obviamente que la intención de este es que se hagan todas las jornadas acá dentro del periodo universitario, el año pasado, o sea, en las 5 anterior, tuvimos que sacar hockey al polio deportivo municipal, este año, a pesar que no tenemos el piso sintético, consideramos con el profe hacerlo internamente, así que lo vamos a hacer sobre césped común, lo vamos a hacer acá adentro, o sea, que lo único que sacamos afuera, por una cuestión de infraestructura, es natación, el resto se hace todo en el campus, y bueno, vos vas a ver los chicos circulando de 3 días, conviviendo hasta desde las 8 hasta las 4 de la tarde, 3 de la tarde, este, desde el comedor al bajo, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar, obviamente, todos los espacios que tenemos, el cancha de radio, el atletismo, el bajo, el fútbol, sobre todo, las actividades, todos los lugares donde tenemos ahí, y bueno, la verdad que es realmente algo, socialmente hablando, muy bueno. Claudio, muchísimas gracias, felicitaciones por esta propuesta, y que sea exitosa, una vez más. Vale, muchísimas gracias a ustedes.